Noelia trabaja de teleoperadora. A sus 36 años, solo ha encadenado trabajos precarios y poco remunerados. Tengo una jornada semanal de 31,25 horas y cobro unos 830 euros netos al mes en 12 pagas. No tengo pagas extras tan prorrateadas ya. ¿Qué pensión le quedará si su vida laboral no cambia de forma drástica? Para averiguarlo le presentamos a Julio Fernández, profesor de planificación para la jubilación. Se sientan ante el ordenador para hacer los cálculos. Noelia, 36 años, soltera, sin hijos, régimen general, teleoperadora. Inicias la actividad en el año 2008. Por lo tanto, iremos a los 67 años y con 37 años de cotización. Y vamos a hacer el cálculo poniendo un 2% de inflación anual. En 20 minutos, Noelia obtiene su respuesta. ¿Qué pensión le quedará? Obtendrías el 100% de la base reguladora, 1.384,74 euros mensuales. Pero es mucho, está muy bien. O sea, 1.384 euros, yo ahora mismo cobro menos. Estamos en el 2015. Tú tienes que trasladar este dato con el 2% de inflación, lo tienes que trasladar al 2043. Hacemos el cálculo. ¿A cuánto equivaldrían hoy, descontando el IPC, esos 1.384 euros de 2043? La cifra no llegaría ni a 600 euros. Esa sería la pensión de Noelia. Si realmente al final lo que se queda es en una pensión de jubilación de unos 500, 600 euros, más o menos, al cambio a lo que estaría el precio del dinero actual, pues es que eso da para pagar gastos y poco más. Y para no tener ningún tipo de avería, ni de coche, ni de casa, ni de nada. Si en este momento estamos llegando a los 10 millones de pensionistas, en ese momento estaríamos, dentro de 30 años, en torno a 16, 17, 18 millones de pensionistas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que su pensión va a ser la mitad. Es un mero cálculo aritmético y no hace falta haber hecho mucha carrera de económicas, de matemáticas...